Hola niños que nos están viendo en estos encuentros con Jesús Hoy le damos gracias a Dios por permitirnos estos espacios para poder exaltar y poder aprender algo más de lo que hace el Señor por nuestras vidas Tú que estás allá, no te quedes sin proclamar su nombre, no te quedes allá sentado sin aplaudir, sin alabar el nombre del Señor Así que te invito para que juntos podamos proclamar su nombre y exaltarlo, así que vamos a alabar el nombre del Señor ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¡Bien! Bueno, me alegra que estén muy bien El día de hoy les traigo un invitado muy pero muy especial Y se llama el Patito Juan Entonces juntos lo vamos a llamar ¡Uno, dos y tres! ¡Patito Juan! A ver No, no, llegó A ver, otra vez ¡Uno, dos y tres! ¡Patito Juan! ¡Juan, Juan! ¡Ay llegó el Patito Juan! ¡Hola Patito Juan! ¿Cómo estás? ¡Juan, Juan! Y saludemos juntos a los niños, ¿ven? ¡Hola niños! ¡Eres el Patito Juan! Y le vamos a decir a los niños, Patito Juan ¡Juan, Juan, Juan! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Dios nos bendiga El día de hoy vamos a alabar al Señor Y nos vamos a aprender una canción Que se llama con mi nombre, el patito Juan Entonces la canción es muy fácil Y los pasos son los siguientes Vamos a empezar haciendo así Entonces vamos a empezar haciendo así ¿Listo? Muy fácil La canción trata sobre que tenemos que obedecer a nuestros padres Entonces vamos a hacer así Obedece a tu papá y vamos a mostrar los músculos así grandes Así vamos a mostrar músculos Cuando dice obedece a tu mamá Nos vamos a maquillar como nuestras mamás así, así hermosas Las niñas Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Es muy fácil, ¿listo? Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo Ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un hombre bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así una niña buena vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Este canto es hecho en San Pedro Cuczán Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Todos Encontré al patito Juan En la esquina de un saguán Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, larga vida te dará Bueno niños, esta canción dice que tenemos que obedecer a nuestros papás Para que el Señor nos dé larga vida El Señor los bendiga Uno, dos, tres ¡Chau niños! El patito Juan nos enseña a obedecer a nuestros padres Y así con esto damos testimonio acerca del Señor Ahora te invito para que continuemos aquí en los encuentros con Jesús en el Rey Kix Hoy en los encuentros con Jesús le damos gracias a Dios por permitirnos este espacio Para conocer cada día más de lo que Él nos da a nuestras vidas Como sabemos en cada mes nosotros tenemos un tema diferente Y el mes pasado estamos hablando acerca de misiones Y este mes queremos comenzar a hablar de lo que hace el Señor por una vida Que nosotros podemos transformar vidas a través de nuestro testimonio ¡Ah! De tanto hablar me ha dado sed Te quiero dar esta agua para que nunca tenga más sed Y con esta conversación el Señor comenzó a cambiar la vida de una samaritana Así que te invito para que cojas tu Biblia y me acompañes a leer en el Evangelio según San Juan Capítulo 4, versículos del 1 al 43 El Señor en su palabra nos enseña Cómo el Señor cuando llega a una vida la cambia, la transforma Y esa vida comienza también a transformar otras vidas La palabra de Dios nos dice que Jesús se dirigía a Galilea Pero que era necesario pasar por Samaria Porque en Samaria se iba a encontrar con una mujer Allí en un pozo el Señor le pide que le debe ver a esta mujer Pero lo más interesante de la historia es que entre judíos y samaritanos no se podía hablar Esto de una vez impactó a esta mujer Porque era raro que un judío le pidiera algo a un samaritano Porque tenían problemas del pasado Pero esto no fue impedimento para el Señor Porque para el Señor todos somos iguales Cuando Jesús comenzó a entrar en esa conversación con esta mujer Jesús le contestó Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán jamás sed Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna La mujer de inmediatamente le dijo Señor Deme de esa agua Así nunca volveré a tener sed Y no tendré que venir acá a sacar más agua Pero ella no entendía que eran cosas espirituales Ella pensó que eran cosas de las que nosotros podemos ver Pero el Señor estaba hablando a su espíritu Después de que esa conversación comenzó De entrar a tener una relación Jesús comenzó a indagar acerca de la vida de esta mujer Y le dijo Ve Ve por tu Por tu esposo Inmediatamente la mujer le dijo No tengo esposo Y el Señor le dijo Bien lo has dicho Así que la mujer dijo Se sorprendió Porque el Señor estaba indagando a cosas De cosas de que ella estaba ocultando Y fue cuando entendió que este hombre no era igual a los otros hombres Que este hombre era diferente Porque conocía su pasado Su presente Y también su futuro Así que esta mujer inmediatamente dijo Tú eres ese propeta Tú eres ese Mesías Que hablaba nuestro padre Abraham Jesús le dijo Que él era el Mesías Inmediatamente esta mujer Comenzó A ir a su pueblo A contar lo que este hombre había hecho por ella Y le decía a la multitud Mira Este hombre descubrió cosas Dentro de mí Y los hombres comenzaron Los del pueblo comenzaron a decir Yo también quiero conocer a este hombre Yo también quiero saber quién es él Porque cosas maravillosas Comenzaron a ocurrir en ese momento Y la gente le pidió Al Señor Jesucristo Que se quedara con ellos Que ellos ya creían Por lo que había hecho esta samaritana Pero ahora estaban creyendo Por lo que el Señor había hecho Y es allí donde nosotros comenzamos a entender Lo que hace el Señor por nosotros Hoy Nos dice aquí Allí en el libro de los hechos 4.20 Y si no lo tienes Aquí en pantalla aparecerá Y dice así Nosotros No podemos dejar de hablar Acerca de todo lo que hemos visto Y oído Aquí viene algo interesante Lo que hemos visto En estos años Y lo que hemos oído A través de los encuentros con Jesús Lo tenemos que confesar Aquellos que no conocen al Señor Aquellos que se les es difícil Entender Pero tú que estás allí Tú entiendes lo que el Señor Nos habla hoy Y queremos que tú seas testimonio Para aquellos que no No conocen al Señor Jesucristo Así como esa samaritana No se equivoca ya De lo que estaba percibiendo De lo que como el Señor Transformaba su vida De lo que el Señor Comenzó a escruñar su corazón Y todo ese oculto Todo lo que estaba oculto Comenzó a salir A la luz Y así esta mujer Entendió Que ese Señor Era quien transformaba vidas Ahí entendemos También la palabra Porque era necesario Que el Señor Pasara por esa ciudad Y hoy es necesario Que el Señor Ventre a tu casa Ventre al hogar Allí con tus papitos Allí el Señor Va a comenzar A transformar vidas Pero el Señor Quiere que tú Te dejes utilizar El Señor quiere Que seas Ese testimonio A tu vida A la vida De otras personas Así que te voy a invitar Para que cierres los ojos Por un momento Y comencemos a hablar Con nuestro Creador Comencemos a hablar Con el que se sacrificó Allí En una cruz Cierra los ojos Por un momento Y medita la palabra De Dios Señor Te doy gracias Por este momento Gracias por permitirnos Hoy Entender Que lo que tú has hecho Por nuestras vidas Nosotros queremos Hacerlas por otras vidas Señor Que nosotros seamos Instrumentos Tuyos Para poder Predicar la palabra Para poder Llevar este mensaje Allí A donde se necesita En estos tiempos Señor Donde la esperanza Se ha perdido En estos tiempos Señor Donde solo hay Malas noticias Queremos ser luz Queremos ser sal Queremos ser Esos que muestran Y reflejan El amor tuyo Te doy gracias Señor Jesús Te doy gracias Padre celestial Y tú que estás allí Dean fuerte Amén Y como podemos Dar testimonio Podemos dar testimonio Compartiendo Este mensaje Podemos dar testimonio Con una frase Con una palabra Allí a través De las redes sociales No te quedes Sin hacer algo No te quedes Quieto Sé testigo De lo que el Señor Puede hacer Por una vida Y ser un instrumento En las manos De Dios Así que te invito Para que Vayamos A Manitos en Acción Aquí En el Ministerio De Red Kids Buenas tardes Para todos Los niños y niñas Que nos ven A través del Ministerio Red Kids Hoy me encuentro Acá en la avenida 68 Con avenida Esperanza Para ser más exacto Estoy aquí En la clínica Colombia Y quería contar Una historia Que me pasó Hace seis años Hace seis años En esta clínica Mi esposa Tenía el primer El primer control Prenatal Tenía su primera ecografía Resulta que Por circunstancias De la vida No pude No pude asistir No pude acompañarla Por cosas laborales Y ella se vino Solita Para acá Y hacerse su Ecografía Cuando de repente Me llamaron Porque estaba pasando Algo Con la formación Del bebé En ese momento Pues me vine rápido Me vine angustiado Pues sabía Que no era Una cosa fácil Cuando llegué acá Muchos doctores Estaban reunidos Porque era una cosa Que no pasaba Muy de seguido Y que solo pasaba Una en un millón Resulta que El bebé Venía con una Malformación severa Venía sin las Sin la No se le había formado Los pies Y no se sabía Que más otros órganos Que no se le había formado También me habían dicho Que tenía el síndrome De cangrejo No he dicho Era una situación Difícil En la cual Nos tocó Tomar una decisión Que si interrumpíamos El embarazo O no Ese día Salimos de aquí Pues Desbastados Esperando Realmente Que el Señor Hiciera un milagro Porque nos dieron Una semana En esa semana Oramos Le pedimos a la iglesia También que nos ayudara A orar Pero Después de esa semana Llegamos otra vez A este mismo lugar A dar una respuesta Y nosotros Con la esperanza Pues todavía viva De que el bebé En esa semana Pasara algo Y Dios Hiciera un milagro Pero no Fue así Tocó Interrumpir El embarazo Entonces Nos tocó Dar eso Interrumpimos El embarazo Pero Acá No Aquí Aquí también Pasó otra cosa El Señor Me vio El Señor Me demostró Dos caras De la moneda Una Como el Señor Daba vida Y otra Como Señor La quitaba Después de nueve meses Mi esposa Vuelve a quedar embarazada Y aquí En este lugar Primero Presencié La Como interrumpía El embarazo De De Este bebé Pero después Tuve la sorpresa De recibir A mi otro bebé Como el Señor Me bendecía con mi hijo Bueno Esa era una Una historia Que quería contarles Que sucedió Acá en este lugar Pero también Venía a este lugar Pues para Para comentarles Acerca Que acá Fue el primer caso Que hubo De contagio De COVID Y que Y que Y que también Hubo el primer Fallecimiento De aquellos Que trabajan En el sistema De salud En este mismo lugar Pues es una historia A la par Donde Uno ve que A veces El Señor Como da A veces También quita Pero entonces Estoy acá En este lugar Pues con la idea También De poder orar Por aquellos Que trabajan En el sistema De salud De poder interceder Por aquellos Que están luchando Día tras día Para poder Salvar vidas Y quitarle Y arrebatarle Pues A este A este virus Una vida más Entonces yo les pido Que me ayuden Desde allí A orar por ellos Bueno Contando también La historia Ese mismo día Que Que salimos Con mi esposa De acá Después de haber Escuchado Pues Que Que teníamos Que interrumpir En el embarazo Yo salí Con mi esposa Pues destruidos Pues Por esa Por esa noticia Que estaba pasando Pero Yo sabía Que A quien tenía Que acudir Yo sabía A quien A quien Tenía que dar En ese momento Yo salimos Con mi esposa Caminamos Y llegamos A un sitio A un sitio Aquí muy especial Que ya A condiciones Se los voy a mostrar Ese día Salimos Nosotros Recuerdo Tanto Que Llegamos A este Lugar A esta A estas Cerjas Aquí Por donde Yo voy Caminando Y me acuerdo Tanto Que Nosotros Dos Nos Nos sentamos Acá Nos sentamos Acá En este Lugar Y nos Y nos Arrodillamos Acá En este lugar Nos sentamos Y le dimos Gracias al Señor Por todo lo que Estaba sucediendo En este momento Dimos gracias al Señor Pues por la vida Dimos gracias al Señor Por la muerte Y sabíamos Que el Señor Era el único Que nos podía Consolar Así que Cerramos Nuestros ojos Oramos Y comenzamos A experimentar Una paz Que Nadie la puede Dar Una paz Que solamente La da el Señor En esos momentos De angustia En esos momentos De tristeza Por eso Que yo los quiero Invitar Para que oremos Por aquellos Que Aquellos héroes Que hoy Están salvando Vidas Aquellos héroes Que realmente Se debaten Día tras día Para arrebatarle Una vida más A este A este virus A este COVID Ya que los invito Para que oremos Por ellos Para que interseamos Por la vida De ellos Que día tras día Están ayudándonos Para evitar Más muertes Y si tú tienes Un familiar Si tienes Alguien que trabaje Colócalo aquí Colócalo aquí En los comentarios Para que nosotros Podamos Orar por ellos Yo también Tengo primos Tengo dos primas Que trabajan Acá en el sistema Salud Una se llama Ingrid Ingrid Espejo Y otra se llama Giovanna Espejo Ellas trabajan En el sistema Salud Y quiero también Que me ayuden A orar por ellas Así que Cierra los ojos En este momento Que el Señor Va a comenzar A traer paz Damos gracias Padre Celestial Por esta Por esta Tarde Que nos permite Señor Poder orar Por aquellos Que están luchando Día tras día Allí Enfrentándose Contra las circunstancias Arrebatándole la vida Señor Jesús Aquellos que Que están pasando Su superar Estas circunstancias Así que te pedimos Señor Jesús Que guarde su salida Que guarde su entrada Que guarde Señor Esos momentos de angustia Que le dé la sabiduría De lo alto Para que puedan afrontar Este problema Que estamos pasando Nosotros Señor Te doy gracias Te doy gracias Padre Celestial Te adoramos Te bendecimos Señor Jesús Y llénanos Señor De esa paz Que sobrepasa Todo entendimiento Tú que hiciste Esta oración Tú que estás Allí Allí sentado Recuerda Que el Señor Es el único Que trae la paz El único Que nos puede Traer consuelo En medio de la angustia En medio de la muerte Él es el único Que nos pueda librar De este virus Que nos está haciendo Tanto daño Así que Esta tarde Quería invitarlos A que oremos por ellos A que no te quedes callado A que podamos compartir Allí Si tú tienes un familiar Si tienes Alguien que esté pasando Una situación difícil Si tienes Tu papá O tu mamá Trabajas en el sistema de salud Colócala allí Para que nosotros Como iglesia Como ministerio infantil Podamos orar Por ellos Poder interceder Por ellos Porque yo sé Que el Señor Puede hacer grandes cosas En la vida de ellos Así que recuerda Hoy Hoy estamos orando Por ellos Hoy estamos intercediendo Por aquellos Que necesitan Darle una mano A través de una oración A través del que pueda Hacerlo todo posible El Señor Jesucristo Sigue Compartiendo estos mensajes Sigue compartiendo Esperanza A través de un mensaje De oración A través de Una palabra Clave Y no se te olvide Recuerda Allí en los comentarios Puedes escribir El nombre De un familiar Para nosotros Poder orar Como iglesia Le damos Gracias Por ver estos videos Y nos vemos En un próximo Que Dios los bendiga Este fin de semana Y conéctesen A la comunidad cristiana Reír Los amamos mucho Dios los bendiga Amén Y amén En los cortes anteriores Hoy quiero retarlos En algo En que publiques Publíquese aquí En las redes sociales O a través del whatsapp De padres de reír Porque es la única herramienta Que tenemos Por este momento Y publique la foto De algún familiar Que trabaje En el sistema De salud Puede ser Enfermero Médico Paramédico Bueno No se lo que haces Tu familiar Puede ser tu padre Publica allí La foto Y el nombre Para que nosotros Podamos Orar por ellos Para que Se nos sea Guardándolos Así como Yo aparezco En el video Con la foto De mis dos primas Yo quiero que Nos unamos En oración Para que Para que el Señor Sea guardando Las vidas de ellos Por otro lado Quiero que Darles gracias A Angélica Espejo Y a María José Zapata Por compartir Sus trabajos En redes sociales Por ser parte De esta comunidad Ser parte Del Ministerio Red Kicks Yo doy gracias Por ellas Y animo A los demás Para que se unan A compartir De la palabra De Dios Para que seamos testigos De lo que hace El Señor Por nuestras vidas Así que no te quedes Con las manos cruzadas Sino que Comiéncelas A utilizar Con un clip Con una frase Con una imagen Y ser instrumentos Del Señor Y nos vemos En un próximo video Y que el Señor Siga bendiciendo Sus vidas Como lo ha hecho Así que Hasta luego ¡Suscríbete al canal!